En el Perú tiene que haber una renovación, una profunda renovación de quienes nos diriquen. Necesitamos garecas. Eso es lo que nos hace falta en la política peruana. En 200 años de historia republicana, los peruanos, como llamaba la atención hace unas horas yo mismo, hemos perdido guerras, hemos perdido territorio, pero sobre todo hemos perdido oportunidades. Y esto nos ha ocurrido por dos razones fundamentales. La primera de ellas es por nuestra profunda incapacidad de unirnos. Porque los momentos más difíciles y asiagos de nuestra historia nos ha encontrado divididos, enfrentados. Acuchillándonos, matándonos unos a otros. Porque también ha ocurrido, y a veces uno en este ambiente tan tóxico dice ¿En qué momento empiezan los muertos y los balazos en el Perú? Por esta terrible confrontación que nos divide. Pero nos ha ocurrido no solo por nuestra división, sino porque hemos tenido lamentablemente, porque lamentablemente hemos dejado la decisión sobre nuestros destinos en gente que no estaba al nivel que las circunstancias requerían. No hemos tenido los gobernantes que el Perú necesitaba, pese a ser el país de las extraordinarias posibilidades que ya quisieran tener otros países de riquezas inmensas que si las explotamos con inteligencia, hace rato que nos habrían puesto en la lista de los países del primer mundo. Pero el día de hoy va a ocurrir algo que nos tiene que servir de elección. El día de hoy los peruanos estamos juntos. Y no importa nuestras diferencias, ni políticas, ni deportivas, ni religiosas. Hoy somos un solo corazón. ¿Por qué? Porque tenemos un solo objetivo. Lo que queremos todos, más allá de las preferencias por quien votaste, que si quieren la vacancia o que le cierren el con... ¡No importa! Todos estamos juntos alrededor de un solo objetivo. Hay que ir al Mundial. Necesitamos ir al Mundial. Nuestro fútbol merece ir al Mundial. Tenemos el derecho a que el mundo entero vea lo que somos capaces de hacer, en una cancha de fútbol. Entonces, esto tiene que ser la lección del enorme poder que tiene nuestra unidad. Y si somos capaces de trasladar esto que nos está pasando en el fútbol al resto de los aspectos de nuestra vida, si no solo decimos queremos ir al Mundial, sino queremos explotar la minería de manera adecuada, y lo repito cada vez, respetando el medio ambiente y garantizando que la vida de las comunidades se transforme, por supuesto que sí. Pero si somos capaces de unirnos alrededor de ese objetivo, vamos a tener otro país. Si somos capaces de unirnos alrededor de la batalla a muerte implacable contra la corrupción, caiga quien caiga, vamos a ser otro país. ¡Exitosa! Si somos capaces de juntarnos alrededor del objetivo de que todos los peruanos tengan derecho a una educación de calidad para que sin importar dónde naciste o en qué condición naciste, tienes una educación de tal calidad que puedes realizar el sueño que te dé la gana. Si nos unimos alrededor del objetivo de darle a todos los peruanos salud de calidad, que no sea una falta de respeto en nuestro sistema de salud, viviríamos en otro país. Si somos capaces de preocuparnos todos juntos y empujar todos en la misma dirección para que no haya peruano que no tenga agua, desagüe, vivienda digna, conectividad, ya seríamos otro país y podría seguir enumerando y en esta enumeración yo les hago la pregunta, díganme ustedes, ¿tenemos diferencias en eso? ¿Queremos cosas distintas? Es decir, ¿hay alguien en el Perú que quiera que los jóvenes no tengan acceso a un empleo digno de educación, salud, transporte adecuado? ¿Hay alguien que sea capaz de pensar eso? ¿O que hay que generar empleo en el Perú y hay que usar los recursos que tenemos que se han multiplicado por tres? Tenemos un presupuesto tres veces más grande que hace 30 o 40 años y que ese recurso se use de manera adecuada, entre otras cosas, generando empleo y empleo productivo, no burocrático. Chamba, estable, que la gente no tenga que salir cada día a ver cómo se gana la vida y cómo llena la olla de su familia ese día y el día siguiente. Hay tantas cosas en las cuales, si somos capaces de unirnos, estamos en realidad, es decir, conjugados. Yo creo que esa tiene que ser la elección del día de hoy, que este espíritu que vamos a vivir, exitosa, que yo decía el día de ayer, en el momento que la Padula mete el gol que va a meter hoy día, nos vamos a abrazar y le vamos a preguntar al de al lado, oye, hermanito, hermanita, ¿tú por quién votaste? A ver si te abrazo o no te abrazo. ¡No! ¡No! Nos vamos a abrazar porque nos vamos a sentir parte de lo mismo y vamos a compartir la misma alegría. Eso hay que trasladarlo a la vida nacional. Y para eso, tenemos una barrera y esa barrera son lamentablemente quienes tienen en sus manos la conducción del destino del país. En el Perú tiene que haber una renovación, una profunda renovación de quienes nos diriquen. Necesitamos garecas. Eso es lo que nos hace falta en la política peruana.